¿Qué es la población que adopta mejores estilos de vida, que se hace chequeos, que hay más concienciación, que se hace el diagnóstico más pronto? Es decir, que hay muchos factores. Algunos tumores han tenido mejores resultados que otros, eso es verdad, y en este momento los que cumplen mejor las expectativas con más de un 95% de tasa de curación en estos momentos, pues estaría próstata, está cáncer de mama, está cáncer colorectal, entonces estos son los grandes resultados. Otros tumores les cuesta más, y hay algunos incluso como páncreas o hígado, que no se ha conseguido mucho, en el sentido que todavía son tumores que son más rebeldes para el tratamiento. En todos los frentes, yo creo que en los frentes de diagnóstico precoz también hay que insistir, porque ahora hay posibilidades quizá de hacer un diagnóstico precoz en otros tumores, como cáncer de pulmón, todavía no se puede hacer en cáncer de páncreas, pero bueno, allí yo creo que en biomarcadores se avanzará mucho, es decir, que con pruebas en sangre que pueda hacerse un diagnóstico de cáncer, pero todavía no están preparados. Me parece que habrá muchos avances en el tratamiento personalizado, es decir, que cada tumor se tratará según los genes que tenga alterados, me parece que esto será uno de los grandes avances en la próxima década. Gracias.